Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, ahí estoy y ahí te espero. Estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Y en mi página también, andresgutierrez.com, un montón de recursos para ayudarte. Hoy quiero hablar sobre el dinero y el aspecto físico. Primero que todo, deja de mencionarte cosas que pasan de moda. El yoyo, el valero, el trompo, el nanam style, la macarena, el pasito duranguense, el pintar una pared roja en tu casa, cosas que pasan de moda, cosas que no pasan de moda. Regalarle una joya a tu mujer, un lápiz labial rojo, una chamarra de piel, un hombre en un traje completo, un joven respetuoso. Son cosas que no pasan de moda. Pero ustedes saben qué no pasa de moda. La belleza interna nunca pasa de moda. La belleza interior, no solamente una buena persona, sino una persona que se siente bien. Unas personas que se enfadan menos, que tienen mejor humor, que sonríen más. Que normalmente todo esto proyecta una imagen a que los otros la consideren más hermosa estéticamente hablando. Tal vez un hombre sí se acerca por lo externo, pero se queda por lo interno. Solo un tonto se queda por lo externo sin ver lo interno. Normalmente eso termina mal, que es la belleza exterior relacionada típicamente con el atractivo físico de la persona. ¿Y saben qué? Está sujeta a la cultura porque ha habido épocas en las que un hombre, una mujer más llenita, eran vistos como más atractivos. Entonces, dependiendo la cultura, lo que esté diciendo. Ponen unas mujeres todas flacas que si las vieras en persona, dirías, ¡Uy! Está por morirse la mujer esa de delgada, de flaca, desnutrida. Y la cultura va diciendo lo que es. Pero el punto es que el aspecto físico, ¿no? Todos lo sabemos. En esas épocas, me gustaría estar en esas épocas donde uno más llenito era visto como más atractivo. ¡Qué rico! Entre más comes, más atractivo. El punto es que hay cosas que no pasan de moda como la belleza interna. Y la belleza interna va a tener un impacto en tu belleza externa. Cuando tú, financieramente hablando, que es lo que se trata este show, andas bien, andas diferente, te sientes diferente, hasta caminas diferente, no traes los hombros para enfrente, no andas como apenado, avergonzado. Cuando andas bien, cuando te sientes bien, cuando no andas preocupado, cuando duermes mejor, cambia tu belleza interna, que tiene un impacto en tu belleza externa. La gente lo puede percibir. Cuando me toca escuchar las historias de una familia, un matrimonio, que salieron de deudas, andas hicimos el esfuerzo, juntamos un dinero, ahora tenemos casa, estamos invirtiendo. Y le digo, ¿y tu marido? Dicen, bien guapo, dice. No, hombre, ¿y que dónde está? Ah, míralo, allá está. O sea, hasta se ven más guapos el esposo, la esposa. Es en serio, estas cosas están relacionadas, directamente relacionadas, tu aspecto físico con el dinero, tu belleza interna con la externa. Sí hay mucha vanidad. Ahí andan unos hombres queriendo adornar a sus mujeres como arbolitos de Navidad, con puras cosas de marca. No porque realmente le quiere comprar cosas caras de marca, sino para que otras personas digan, uy, mira cómo la trae. ¿Eh? La mira cómo la trae con puras cosas de marca. Muchas veces es puro egoísmo y pura vanidad, nada más para que alguien diga, oh, le anda yendo bien, porque mira cómo la trae con pura Louis Vuitton. Uy, tú, no estoy en contra, no siento que no te puedes comprar algo bonito, pero muchas veces eso es todo lo que es. Anda la gente queriendo arreglar lo externo sin arreglar lo interno. Ahí andan con la bolsa de marca y con las caras todas arrugadas. ¿En serio? Ni te queda bien la bolsa. Estás echando a perder esa bolsa, esa cartera hermosa con esa cara arrugada, preocupada, tóxica que traes. Hombres y mujeres. Es que es verdad, cuando uno anda mal financieramente, hasta feo te haces. Literalmente, se te arreglar la cara arrugada, diferente, se te notan las ojeras, la gente lo percibe, lo que sale de tu boca, ruina, pobreza. La belleza externa es un reflejo de lo interno. Y no solamente las finanzas, por supuesto que tu carácter también. Por supuesto que tu alma también. Pero yo soy un maestro de finanzas, estoy tocando aquí la parte financiera. ¿Saben qué nunca pasa de moda? La buena administración. Nomás chécate, si no estás viviendo esto, cómo se ve tu esposo. Una vez me dijo una señora, me dijo, así también estaba, y tu marido, dijo, ¿tú ves aquel prieto panzón que está allá? Dijo, sí, ese es mi hombre, dijo. Cuando dijo, ese es mi hombre, a un mes de cuenta que aquel con las antenitas de vinil, las parabólicas, escuchó, no, hasta sumió la panza, sacó el trasero, abrió el pecho, dijo, él escuchó, escuchó desde allá. Increíble. Están directamente atadas la parte financiera y la belleza externa, porque viene siendo un reflejo de cómo andas tú por dentro. ¿Qué estás esperando para cambiar esta parte financiera? Mira como que estoy bromeando, pero no estoy bromeando. Claro que entiendo lo que es la verdadera belleza de un ser humano, de una mujer, de un hombre. Cuando una persona manifiesta, y lo podemos ver a veces en la grandeza de su alma, su fe, su riqueza espiritual, cómo lidian con alguna situación difícil, la dedicación a servir, su capacidad de amar. Por supuesto que no estoy desconectado de lo que es. Pero ¿cuál es el punto de hoy? El dinero y el aspecto físico. Cambia tus finanzas. Si tú no naciste físicamente muy agraciado, mira, te vas a ir desde el 0 al 10, de un 3 hasta un 8. No vas a convertirte en un 10, pero te conviertes en un 7, en un 8, pero sales de menos 5. Subes. Cambia tus finanzas y cambia tu carácter. Nadie quiere una tóxica. Nadie quiere un tóxico. Pídele a Dios la fuerza para cambiar tu carácter. Pídele a Dios la fuerza para cambiar tus finanzas. Y Él te da esa fuerza. Y ya verás, ya verás cómo te conviertes en un 8. ¡Hello, hello! ¿Cómo andan todos? Qué gusto saludarlos, recibirlos. Locos por las chácharas. Ajá, maestro, entonces aquí estamos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá. Más contentos que un gordito de los años 50. Y en feliz. Y no sé si eran los 50, eso era más para atrás, pero sí había una época en la que eran vistos como personas en más abundancia. Las mujeres también. Por eso podemos ver pinturas donde reflejaban las mujeres hermosas y no eran estas mujeres esqueléticas. Nada en contra de las esqueléticas, no me estoy diciendo que estoy diciendo que era diferente. Rodrigo Maldonado dices que hasta el marido lo mira más guapetón la esposa por el dinero. Por supuesto que sí, Rodrigo. Si tú no, ¿verdad? Como yo no llegaste cuando estaba Dios repartiendo guapura y belleza. Aquí está nuestra salida, aquí está nuestra, aquí es donde subimos de nivel. Presente, maestro, dice el Álvaro Reynoso. Billete mata carita. That's right. Dice Miguel Resendí. Saludos. Valencia Ramírez, presente, profe. Ya estamos en el pacto 6. Me imagino que ya andamos con un 8 de felleza. La felleza ya quedó en el 2, en el 3. De belleza, Florencio. That's right. Es todo. Una vida rica, Florencio. Estás invirtiendo, están creciendo, están pagando la casa. Aquí nomás van a andar tranquilos disfrutando su vida. Aquí nomás van como con el acelerador automático. Un gusto verte aquí. El Will El Amillo, excelente tema, profe. Saludos y como dicen a veces, dinero mata carita. Tony Marina Andrés, ¿cómo estás? Vas a ir de Nueva Las Vegas para tu aniversario. Me recuerdo que nos conocimos nos vamos a ir para Miami, para la tierra de los Mayas. Nos vamos ahora el 8 de mayo. Vamos a ir en Miami. Me poseyó. Ángel Hernández, buenas tardes, Andrés. I have a grandson. He just graduated from high school. He has a 1,500. Where should he start with that? He should leave some for an emergency fund, maybe 500. He just graduated from high school. A thousand, not 500. And the rest, he needs to begin investing, especially if he's generating an income. Adrián Orozco, gracias a la ley de género, hoy me identifico como transeconómico, una persona que con gusto de rico atrapado en un cuerpo de... Está muy buena. Very good. Muy buena. Pepe Miramontes, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Así es, Pepe. Profe, si has visto cómo camina Luis Miguel, mi esposa me dice que estoy desalfaro y la verdad, sí, pero me siento bien algo. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Es que te lo cambio ahí, pero no, pero no estoy muelón, pero siempre trato de pelar el diente. Uno tiene que sonreír, aunque tenga los dientes amarillos, te ves mejor. Uno se le sale mal la sonrisa, este, en serio, cuando uno anda bien financieramente. Natalia Hernández, las bendiciones, Andrés, tengo el fondo de emergencia en una cuenta de ahorro, ¿qué será mejor una money market? Estamos empezando a ver un poquito de diferencia, es muy poco. Una buena money market te va a andar pagando ahorita el 1.5, el 2%, puedes ir a Bankrate y comparar. En 10 mil dólares, 1.5, 2% son 150, 200 dólares al año. La cuenta de ahorro no va a pagar todavía nada. Entonces, si fueran mil dólares, no, pero si son 10 mil, ¿para qué dejamos los 150 en la mesa? A lo mejor los recogemos. Sí, la money market. María Carrillo, thumbs up. Salud desde Kentucky, Andrés, Jorge Guajardo presente, profe del Aredo, Texas. Estoy dejando de ser espectador y poniendo en práctica. ¡Yes! Jorge, ya verás qué rápido cambian las cosas, en serio. Se acabó, se acabó el mirón. Hoy Jorge es hacedor. Un gusto, Jorge, qué bueno verte por aquí. Patricia, mi interno cambio cuando conocí de Jesús. Yo también. Isclao, dice Israel presente, pero ¿sabes qué? Aquí te va algo. Conozco a mucha gente que ama a Jesús. Lo comparten, pero mira, financieramente, batallando, ¡ay! me da cosa decir esto, pero a veces hasta poniendo su fe en tela de duda cuando dicen, ¿por qué te estoy sirviendo? ¿por qué sufro tanto con las finanzas? Así de fuertes son los problemas financieros, Patricia. No te estoy exagerando. ¿Ok? Platico con muchas personas. Israel presente desde Arlington. Francisco Guerrero, thumbs up. Saludos desde Mantua, Ohio. Pablo Veloz, ¿qué tal? Tony dijo que no. Va a ir a Miami. Saludos, Yasmin. Carmen Andrés, aquí caminando con mis niños. Salúdamelos. Disfruten la caminata. Qué rico, Carmen. Te bendigan las bendiciones igualmente. Qué rico es aprender de finanzas, ¿a poco no? De estar mejor financieramente, de evitar errores. ¿Saben cuál es uno de los errores graves? Ir de viaje, entrar a la juntita, comprar un tiempo compartido. Aquí te va mi recomendación. Si tú fuiste esa persona que compró un tiempo, si te invitan a una juntita nomás diles, no, no, gracias. ¿Por qué no? Diles que mi asesor financiero me dijo que no fuera. Pero le vamos a regalar unos boletos. No, traigo dinero para comprarlo, no se preocupe. No vayan. Y los que fueron y compraron, aquí les va. Salgan de su tiempo compartido. Les hago esta recomendación fuerte porque es importante, porque vas a estar mejor financieramente. Especialmente, si la pagaste, tiene sentido. Si todavía debes, tiene más sentido. Así que mira, ponte en contacto con las personas que te voy a recomendar. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Lindas personas, conocen esta industria. Básicamente, estás contratando un despacho legal para sacarte legalmente de un contrato legalmente. que no los puedes vender, no te puedes hacer, no te sacan, no te sueltan, te demandan, dejas de pagar, es un problema, está ahí constante la presión. Sale tu tiempo compartido. Ponte en contacto con ellos, son súper lindos. El nombre está en inglés, se llama Resolution, pero te tratan en español y quien te contesta es Beatriz y es muy linda y ella te ayuda cuando te responde tus preguntas y si tiene sentido para ustedes, pues ahí puede ser, ella te explica cómo funciona esto. El número para marcar es 9733369606 9733369606 Hoy está mi página andresgutierrez.com De la ciudad de San Francisco. Hola María, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, bien, bien Andrés, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que me pregunto. Pues aquí estoy más contento que una mujer fodonga con la lavadora y la estufa descompuesta. Ah, bueno. ¿Te la imaginas? Sí, en total. Sí, papi. Bien feliz. ¿Qué traes en mente María? Este, mira, estoy pidiendo ahora sí que tu consejo. Sí. Ah, para mi hijo. Él hace tres semanas agarra un Tesla. Ajá. Yo sé que no estás de acuerdo, pero bueno, desafortunadamente ahorita el costo de gasolina está súper caro y él tiene que, su trabajo le requiere ahora sí que pasar el puente todos los días, que son siete dólares diarios, más la gasolina. Entonces, bueno, pues algo en cuestión de él pensó que era más favorable para él agarrar un Tesla. Ok. Lo agarró y dio este 20 mil de down payment. Ok. Estuvo bien, todo padrísimo, pero precisamente Antier le llegó una carta en donde le dice, le dice Tesla, disculpándose por avisarle que dice, textualmente dice esto, dice, nos disculpamos por avisarte que nosotros no podemos extender el crédito que te ofrecimos. Entonces, como que nosotros, pues es la primera vez en realidad que agarramos, bueno, que agarra él un carro financiado y no sabemos qué paso seguir, bueno, aunque le decen ahí que si tenía alguna pregunta o quería saber, pues que hablara. Pero él ha estado hablando y pues desafortunadamente como ya todo es ¿Cuánto tiene con el carro? Hace tres semanas. Ahora entonces le están diciendo que desafortunadamente no le dieron el crédito. O sea, ya salió con el carro de la agencia. ¿Ya se lo entregaron o no se lo han entregado? Ya trae el carro. Ya, ya, el carro, ya. Porque normalmente ¿Cuánto tiempo le tomó del tiempo que lo ordenó al tiempo que se lo entregaron? Como tres meses. ¿Cuánto le costó el carro? ¿Cuál compró? ¿El 3? ¿El Y? ¿Cuál compró? O él agarró el 3. Ok. ¿Cuánto le costó? Salió, bueno, ya he financiado alrededor de 65. Y dio 20 de enganche, entonces financió a 45. ¿Qué interés le dieron que él sepa? El 5, 49. Ok. ¿Qué edad tiene? 25. ¿A qué se dedica? ¿Por qué es que cruza el puente? Ajá, está trabajando en un, ahora sí que en un warehouse, pero es de chofer. ¿Y cuánto gana? Está ganando más o menos como entre 2,000, 2,500 a la quincena. 5,000 al mes, como 60,000 al año. Y compró un carro de 65,000. Más de lo que gana en un año de sueldo. Hasta suena extremo, ¿no? La compra del vehículo, este, por ahorrarse. ¿Qué carro tenía antes? Tenía un Mustang 2014. Ok, sí. Claro, este, tal vez se va a ahorrar, ¿qué? 400 dólares al mes de gasolina. 100 dólares por semana. No creas, está como fuerte, entre 700, más o menos. Ya, bastante. Ok, ok. Si se me hace, o sea, si puedo haber comprado un carro con 20,000 dólares y no haber financiado 45, esa hubiera sido mi recomendación. Un carro con un motor pequeño, un carro híbrido, etcétera, este, y hubiera reducido su consumo de gasolina a nada y se hubiera ahorrado, bueno, 45,000 dólares. Yo no soy fan de que alguien ande financiando nada, de menos un carro. Ya lo tiene. Entonces, ¿cuál es la pregunta? O sea, que le están negando el crédito ¿y qué debe hacer? Pues se hace cuenta que, bueno, en cuestión de eso, yo pensé en ti porque tú estabas recomendando el legal CEO. Sí. Entonces, no sé si sea buena opción el ahora sí que le hablar ahí y pedir ayuda o qué es lo que me recomendarías en este caso. No, no creo que tenga nada que ver legal o se le está negando el crédito. ¿Qué le están diciendo? ¿Tráeme el carro de vuelta? ¿Es lo que le están diciendo? La verdad es que haz de cuenta que como tú tienes mucha experiencia en cuestión de todo eso precisamente para mi entender sería, bueno, ¿qué es lo que quieren? Necesitan hablar con ellos. Necesitan, exactamente, hablar con ellos y ver qué realmente es lo que dice la carta o qué realmente es lo que está, te vamos a negar el crédito, tráeme el carro, te vamos a negar tu dinero, que suena bien extraño eso. No lo hubieran dejado llevarse el carro si no hubiera sido aprobado por el crédito. Exactamente. Qué raro, ¿no? Dices, no, no suena como muy, muy normal. Demasiado raro, demasiado raro. María, creo que el siguiente paso quiere hacer investigación. Necesitan ustedes hacer la tarea, él, déjalo él, que haga él la tarea. Él es un adulto, a lo que lidie con sus problemas, con sus situaciones, con sus decisiones, déjalo que él hable, nomás que te mantenga informada y me encantaría saber. Ahí me vuelves a llamar o me escribes o algo para saber qué pasó con esto. Pero sí está muy raro que lo hayan dejado salir y que le digan después, no pasó el financiamiento. Tráenos el carro con 20 mil de enganche. Exacto. Entonces, ¿crees que no es buena opción ahora sí que ni tomar el legal? No, no lo necesitan. O sea, no, 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 no hay nada que, o sea, este, si no califican con el crédito, realmente no califican y le dicen, tienes que traernos el carro, si no lo llevas, se lo van a quitar. No sé, no sé qué, no sé qué haría alguien legalmente si dices, no, es que no calificas, o sea, no, no vas a poder pagar el carro porque no calificas para él. No te hemos dado el préstamo. Por eso, se me hace muy extraño, María, necesitan hacer un poquito más de investigación antes de continuar, pero no es un problema legal todavía. Hay que hacer la investigación a ver de qué se trata. Hoy un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. De la ciudad de Indianápolis, Indiana. Roger, qué gusto que llamas, bienvenido. Gracias, Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Fíjate que ando más feliz que un ladrón cuando se encuentra un carro con la puerta abierta. ¡Uh! No, estoy muy feliz. Y con las llaves abajo del tapete, para no batallar. Oh, no, pues, para ajustar. Y el tanque, lo prende y el tanque lleno de gasolina. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Hombre, bien feliz. ¿Qué traes en mente, Roger? Qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo servir? Mira, Andrés, quiero un consejo tuyo. El otro día te llamé y te conté que me estaba metiendo a una hipoteca. Sí. Y pues, de hecho, sí la acabo de agarrar. Me dieron un préstamo de 460. Ok. Porque puse 20 de down. Y, pues, me sobró un dinero porque tenía, tenía ahorrado un dinero y me sobraron como, como 150. Ok. Que ahora no sé, ¿qué me aconsejas? Si utilizo este dinero para meterle al, al principal o lo guardo. ¿Ya cerraste la hipoteca? Ya, ya se cerrará. Ok. Porque si tu préstamo hubiera sido por, hubieras dejado 50 afuera y 100 mil más en la hipoteca, en la hipoteca queda 360, pues, te ahorras costos de cierre o intereses, todo eso que, porque empiezas a pagar intereses sobre y el pago queda diferente porque está amortizada una deuda de 360, no de 460. pero me encanta, Roy, que es en esta posición financiera súper fuerte. ¿Cómo juntaron tanto dinero? ¿Vendieron una casa o simplemente lo acumularon? No, yo te comenté otra vez que yo tengo un negocio, yo tengo ya, yo tengo 4 casas de renta. Ok. Y tengo un negocio también que me produce buena ganancia, pero a lo que voy es que yo, este préstamo lo adquirí con un número de ITIN. Ajá. ¿Qué interés te dieron? Y pues el programa, el 4.75, ¿Es la única casa que tienes con deuda o el resto también están hipotecadas? No, el resto están pagadas, es la única casa que tengo con deuda. Espérame, Roger, no cuelgues, ahorita hablamos, ahorita continuamos, dame un par de minutos, permíteme. Gaby Torres, a mí hace años me pasó lo mismo, me dejaron salir con el carro y luego a las dos semanas me dijeron que no me aprobaron, me regresaron mi dinero y mi carro viejo, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ok, Gaby, entonces sí sucede, fíjate que no, no, no siento que he escuchado ese tipo de historias. Jiménez Segundo, saludos maestro, me da gusto volver a escucharte, me siento como cuando crucé la línea a tres metros Border Patrol y no me miró así de contento, me siento también el paso 2. Y en feliz, segundo, saludos. That's right, Héctor Amezquita, eso me pasó una vez, a mí a las dos semanas me marcaron que querían que regresara el carro, que no tenía autorizado el crédito y que pusiera más enganche, pero mejor compré un carro cash para no deber. Buena decisión. María Azúñiga, bendiciones mi señorón, aquí escuchando y aprendiendo más, gracias, que eres una gran bendición en nuestras vidas, salimos de deudas, ahorramos dinero, pudimos agarrar nuestra casa con un buen enganche y a 15 años, tal vez el interés no sea el mejor, pero con el 3% estamos bien, muy bueno, creo yo, pero todo gracias a los consejos tuyos que Dios lo bendiga siempre junto a su familia. Dios bendiga María, qué gusto ver tu comentario, felicidades, good job. Gabriela García, por algo Dios hace las cosas, que regrese el carro y que le den sus 20. 20 mil dólares, that's a lot of money, una deuda de 45 mil, pero es como ya cuando uno maneja verdad lo nuevo y será que puedes volver a tu, un auto diferente, Tesla nuevecito, y este, locos por las chácharas, ay, cómo se aprende de las llamadas, me pone más contento que un terco cuando le dicen tenía razón, y es cierto, un terco cuando se sale con la suya, Linda Barrio, saludos mi amigo desde Dallas, ¿qué tal? Miriam Esparza, cuando sacas un carro estás preaprobado, a lo mejor los ingresos no eran lo que él dijo en la aplicación de crédito. Se me hace bien raro, o sea, soltarle un carro de 65 mil a alguien que no tienes completamente aprobado, se me hace, no me hace sentido en la cabeza que la oficina de financiamiento suelte el carro, será que metió los papeles, los papeles iban manipulados, se dieron cuenta que no es lo que está diciendo en la aplicación, ya cuando recibieron el W2 o lo que sea, es diferente a lo que él dijo, puede ser, Ciro Medina puede ser que calificó cuando el interés era bajo y puede ser que es porque cambió el interés, quizás ya no califica, es verdad, esa es otra, hace tres meses cuando pidió el carro y ahora que estuvo que firmar el interés viene más alto, el pago es diferente y estaba comprando en el borde de lo que él puede comprar con sus ingresos, puede ser, también Ciro, Clara Maldonado, Andrés, me gustaría saber cómo conseguir tu libro de pastadura, en Amazon está y lo vendemos nosotros, sale de nuestra bodega o en mi página también está, en mi página también encuentras unos combos donde hay una guía, está el libro y el libro de pastadura que a mí también me gustan más los de pastadura y el audio, pasa ahí por mi página clara, andrésgutierrez.com Osmin Galindo, ¿cómo puedo hacer necesario asesoría para iniciar a invertir? Si ese es el pasito cuatro, Osmin, o sea, no hay deudas, hay un fondo de emergencia, ya tienen casa, si no han comprado casa y quieren casa, yo recomiendo hacer esperar las inversiones, meterle turbo, comprar casa y luego continuar, como que ponemos en pausa el plan financiero, mientras compramos casa después de estar estables. Si ya estás ahí, entonces es nomás ir con un asesor financiero, puedes ir a mi página, ahí das con mis personas de confianza, les llamo profesionales recomendados. Tal vez le negaron con Tesla, pero lo aprobaron con otro, siempre llegan cartas de los bancos que niegan porque las dealers aplican. Ah, Rosa, eso sí lo he visto, that's true. y puede ser, puede ser, sí es cierto. Puede ser que Tesla hizo las cosas bien, pero el finance manager lo metió con varios y sí responden con cartas. Esa situación sí la he visto. Dennis, irías, irías. Buenas, Andrés, tengo el dinero para pagar mi carro, ¿me aconsejas pagarlo? Sí, págalo, hoy mismo, no te quedas con unos de mil dólares, o sea, si tienes 20 y debes 21, manda 19 y te faltan 2, o sea, no te quedas con menos de 1, o sea, si tienes 20 y nomás debes 5 en el carro, págalo hoy mismo, si tienes 20 y debes 10, págalo hoy mismo, quítate el pago del carro, es una buena inversión quitarte el pago y luego liberas todo tu cash flow, reconstruyes el fondo de emergencia, ahora sí, está echada la fundación, vámonos para arriba. Alejandro García Andrés, uno, hola Andrés, ¿dónde me recuerdas buscar un seguro de salud para mi familia en seguros tutus? Y ahí, tengas o no tengas documentos, se te va a cotizar basado en tu situación, tu familia, tus hijos, tus ingresos, lo que sea, y es lo que es, van a tratar de conseguirte el mejor precio, ese es el objetivo de un buen agente, una buena agencia independiente. Dos, dos adultos, dos adolescentes, ok, estoy por, estoy con PR Carolina, tengo una cantidad importante en inversión, pero cómo está la situación y ha bajado, quisiera sacar el dinero y pagar mi casa, no, no Alejandra, no, si el dinero si ya estaba comprometido las cuentas de inversión, déjalo ahí y menos sacarlo ahorita cuando está abajo. Estas bear markets, estas recesiones nunca son eternas, son temporales, aguanta barra Alejandra, ok, no, no, y menos ahorita, no es el momento. Síguele con el, los pasitos del plan financiero, esos no cambian cuando estamos viviendo en una posible recesión, seguimos avanzando, donde estamos en los pasitos es donde estamos, pagar la casa es el paso seis, ok, quiero comunicarme contigo, márcame, Osmin, Rodrigo López, Andrea, saludos, muchas gracias por los consejos que nos ayudan mucho, bendiciones para ti y tu familia, un gusto Rodrigo, ver tu comentario, qué lindo, qué bueno que lo disfrutas, es un placer para mí. LOLS, no zip, Marta Martínez, ok, Citlali, Aguilar Andrés, saludos desde Aubrey, Texas, terminamos de pagar nuestras leudas, tenemos fondo de emergencia, seis meses, queremos comprar casa e invertir, ¿qué nos recomiendas hacer primero? Pones en pausa las inversiones, compren casa Citlali, ahora el siguiente objetivo es juntarse un buen enganche, necesitar más o menos cuánto les va a costar la casa, cuánto van a dar de enganche, lo ideal es el 20%, puede ser el 5% con un préstamo convencional, convencional, no FHA, y después de que compre en casa, empiezan con las inversiones. ¡Qué rico! Hablar de finanzas, estaba platicando con Roger, me dijo Andrés, fíjate que tengo, acabo de comprar una casa y tengo un montón de ahorros todavía, estoy considerando si los debo demandar a la hipoteca de la casa, ¿hay alguna necesidad, Roger, en tu negocio, de hacer alguna inversión en tu negocio, para llevarlo al siguiente nivel? No, porque, de hecho, en mi negocio tengo otro fondo que le pertenece al negocio. excelente, excelente que los tienes así de separados, yo también así es como pero, el negocio tiene sus ahorros, tiene sus cuentas, etcétera, su fondo, yo mantengo fondo de emergencia fuerte en el negocio y mantengo fondo de emergencia personal también, porque a veces hay cosas... Justo por eso que te sigo. Ok, ok, entonces, entonces este dinero nomás está ahí echando mosca, qué buen problema trae Roger. Sí, pues mira, lo que pasa es que, por supuesto, te pregunto, porque por lo que se está viendo de que en caso de que llegáramos a una recesión y los negocios, como tú sabes, no todo el tiempo van a producir, entonces, ¿qué pasaría si aquí a seis meses las cosas se ponen difíciles y ya mi negocio no va a producir lo que está produciendo? ¿qué tipo de negocio es? Por eso, es un negocio de construcción, donde hacemos remodelación, pintura, todo, todo lo que abarca la... Normalmente, en una recesión, el desempleo tiende a subir. Llegar al 10% es muy alto, 4% es muy bajo, entonces, significa que de 100 personas, 6% pierden el trabajo, significa que no todos pierden el trabajo y siempre hay gente que quiere hacer su casa bonita, pero sí se puede calmar porque la gente le piensa, porque les da miedo, o sea, hay mucha gente que hace remodelaciones con dinero prestado y esa gente tiende a frenarse a hacer alguna remodelación, pero siempre hay gente que arregla su casa, estemos o no estemos en recesión, en el 2008, en el 2009, había gente remodelando sus casas, menos porque estaban los créditos bien apretados, el banco no estaba prestando, mucha gente las hace como con una segunda hipoteca, con lo que se llama un home equity loan, un hillock. La ventaja tuya, Roger, es que no tienen ningún tipo de deuda en el negocio personal, pues esto debe ser una casa de renta, esta que compraste, o es en la que van a vivir. No, es la casa donde voy a vivir, las otras las tengo rentadas. ¿Cuánto mantienes de ahorros en el negocio? En el negocio tengo 100 mil de ahorros. Ok, y el tipo de remodelaciones, las remodelaciones que andas haciendo, ¿para quiénes son? ¿Qué tipo de cliente? ¿Quién es tu cliente típico? ¿Es la persona de clase media, clase media alta, rico, el de abajo? ¿Quién es el que andas atendiendo? Yo tengo una compañía de cabecera que es la que me da los trabajos, es una compañía grandísima de mobile homes. Ellos tienen seis parques de mobile homes y yo les doy mantenimiento y ellos tienen el tipo de compra-venta y yo se la remodelo y ellos la vuelven a vender. Ok. Llevo casi 16 años trabajando para esa compañía. 16 años, entonces, ¿te tocó el 2008, el 2009, el 2010 con ellos? Oh, claro. De hecho, yo nací de la recesión del 2008 porque yo venía trabajando por hora y cuando la recesión del 2008 la compañía tronó y yo me quedé en la calle y de ahí emprendí con mi negocio y te agradezco de Dios sobrevivir. Estás muy bien, mantén el enfoque en el negocio, te voy a decir lo que yo haría, me quedaría con 50 de ahorros, le pondría 100 a la casa nueva y ahí me la llevo con mi negocio y al rato se me va a juntar más dinero. Vienen las oportunidades, o sea, va a haber oportunidades de casas, siempre ha habido, sigue habiendo, va a haber más, tal vez, porque ya empezaron los foreclosures, ya empezó todo ese sistema otra vez, ya volvió la normalidad, el mundo de los préstamos y la gente que por la razón que sea a veces no pagan, pero por los últimos dos años no existía eso. Entonces, ¿debes de comprar otra casa con este dinero? No, yo te diría, haz el enfoque de pagar esta, termina con esta, vas a tener ya 5 casas incluyendo la tuya, ¿qué edad tienes? Tengo 48, 49, voy a cumplir. O sea, ya andas hasta cerquita de independencia financiera si tú no tienes un nivel de vida muy alto. Entonces, yo tengo una vida tranquila, pondría mi enfoque en el negocio, pago esta y luego me la voy, porque ya teniendo esta casa pagada, si no le estás mandando dinero adicional y las rentas de todas las otras, pues se va a juntar dinero como para estar comprando una casa cada dos años, tres años. Eso se va a decir, porque también quiero ver si me enfoco también en las cuentas de inversión, porque te he estado escuchando y he estado aprendiendo, porque yo tengo una cuenta de inversión pero está anexada con un seguro. Eso, ah, ok. Con Fidelity, Fidelity, Life Insurance and Guarantee. Revísate eso para que veas cuánto le has metido y cuánto tienes de cash value y te va a dar asco. Esas son las cuentas las que no recomiendo, las que terminan en pérdida. Pero sí deberías estar ya invirtiendo y a tu nivel de ingresos, a ver, dime, perdón, te interrumpí con el seguro. Sí, pero fíjate que lo que yo tengo es un seguro a término de 10 años y el seguro pues nada más me cuesta 16 dólares al mes. O sea, nada más me cuesta 15 mil dólares. Pero sí te escuché que dijiste que era un seguro con inversión. Es que así empezó, pero después de un año me dio la chance a que yo invirtiera en fondos mutuos. O sea, yo cancelé la anualidad a la que me habían anexado, cancelé la anualidad y empecé a invertir en fondos mutuos que están junto con el fondo. En conjunto, o sea, cuando tú mandas, ¿cuánto mandas mensualmente? A mí me quitan 130 dólares mensualmente y de esos 130, 16 van al seguro y 103 van a la inversión. Pero en dos productos diferentes o en el mismo producto? No, en dos productos diferentes. Tienes el que no recomiendo. Tienes un seguro de vida con cash value. Eso es lo que tienes. No tienes un seguro a término. Te mintieron. Revísale el nombre de la póliza y va a tener el nombre universal. Revisa el contrato. No es un seguro a término. O sea, esa es una persona que te está engañando porque no es un seguro a término. Los 103 se supone que están yendo a, ¿cómo se llama esto? Capital Group. Bueno, revisa, revisa cuánto has mandado de premium y revisa cuánto es de cash value. Ahí te vas a dar cuenta si... Porque además de eso, de esa mensualidad que me quitan, yo he estado mandando y ya le metí como 20 mil dólares al fondo mutuo. puede ser que te topaste con el que tienes un seguro a término, pero si los ciento y pico, 30, están bajo un mismo contrato y de ahí se paga el seguro y el cash value, entonces es una póliza de cash value. Nomás revisa el cash value contra lo que has mandado de premium y te vas a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta también que el seguro no es fijo. En una póliza universal el costo del seguro sube cada año. Cuando estás joven es muy económico, pero como vas creciendo en edad, se va poniendo más caro. Pero me dijeron que después de años, después de 10 años supuestamente yo puedo cancelar el seguro y ya no quiero el seguro y me puedo quedar nada más con los fondos mutuos. Bueno, pues me estás escuchando, Roger, si quieres hacer el análisis, investigar, nomás revísalo y confirma si es lo que estamos platicando aquí. Excelente. Si no, pues tú ya tienes algo que considerar. Pero esa es la recomendación. ¿Cuánto fondo? Pon el enfoque. Yo pondría el enfoque. Yo en tus zapatos pondría el enfoque en pagar la casa y luego ahí me la voy llevando. pero sí estaría invirtiendo. Me aseguro que esté el dinero entrando en los fondos de inversión y con el cash flow que traes le estaría echando varios miles de dólares a esa cuenta. Un gusto, Roger. Volver a platicar contigo y te felicito, hermano. Andan muy bien las decisiones que han tomado su negocio, su administración. Los tiene básicamente ya de millonarios, yo creo. Así es que bien hecho, Roger. Un gusto saber que está escuchando el show. San José, California. Francisco, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que ando más feliz que el chupacabras cuando lo dejaron de conserje en un zoológico en el turno de la noche. Bien contento. Bien feliz, especialmente donde tienen todas las cabritas y las chiquitas cuidándolas. Venga, bien a gusto. ¿Qué te hace en mente, Francisco? Es la segunda vez que te hablo, Andrés, pero ahora te estaba hablando por mi hijo, haber escuchado lo que hablas de los hijos, de cómo no darles dinero, de que se lo ganen, que se ganen las cosas. Sí. Pero me gustaría como una idea más concreta. Mira, mi hijo tiene 12 años. He estado pensando, porque yo tenía, bueno, le voy a dar dinero, un dinero semanal y ahí lo voy a enseñar a administrarlo, ¿verdad? Sí. Pero dices que no se les debe de dar. Tenía una idea de ayudarlo a juntar botes y que los vaya vendiendo. ¿Qué edad tiene? 12. Ok. Es buena edad para que él ya sepa, él ya va a entender que el dinero te lo ganas y es lo que tú quieres hacer con él. Mira, dos cosas aquí. Pablo, ahorita, hace unos días, puse a mi hijo a cambiar unas lámparas de la cocina, unas que cuelgan así, y la otra, una más grandecita arriba delante comedor y le dije, este, pon esas lámparas, mi hijito, y le dije, excelente, y le dije, y te voy a pagar. Dijo, no es necesario porque estoy bien. Dijo, no, no, te voy a pagar. O sea, es un trabajo que estoy pidiendo que hagas. Entonces, cuando yo les asigno tareas a mis hijos, mi esposa y yo tenemos años que les pagamos, es como ellos ganaban dinerito antes de que mi hijo ha tenido un trabajo y todo eso. También ahora, hace un año, más de dos años tal vez, nosotros tenemos una cantidad de nuestro presupuesto que tenemos destinada para ellos, para la ropa, para los regalitos. Perdí la visión del reloj. Me fui hasta el tope. Pilico Rodríguez, disculpa, ¿dónde puedo invertir 10 mil dólares que cuenta de inversión? Tiene que ser por encima del fondo de emergencia en el pasito 4, Pilico, pero si ya estás ahí, ve con un financial advisor, un Roth IRA y una cuenta individual o no de retiro, sería un excelente lugar, esos dos tipos de cuentas para estos 10 mil dólares. Si eres casado, los dos en Roth IRAs, uno tuyo y uno tu esposa y si hay dinero por encima de eso, entonces, entra en la cuenta no de retiro. Oye, Maldonado aquí, más feliz que un ladrón que entró a robar y le dijo a la mujer, salga de la cama y verás lo que pasó y el ladrón se desmayó. Verás lo que pasó y el ladrón se desmayó. Pues bien feliz. ¡Salud, profe! Sé una buena persona, pero no pierdas tiempo tratando de probárselo a los demás. I like it. La inflación fuera de control y ahora el gobierno quiere quitar el federal gas tax, pero no dice nada de abrir los pozos petroleros el oleoducto que tienen cerrados. ¿Quién toma esas decisiones tontas? Realmente para mí yo le doy igual, Viaja Club. Si quisieran realmente, nomás donde anuncien que van a abrir toda esta otra tierra donde se estaba haciendo la explosión petrolera, continuar con la construcción, que tiene menos riesgo. Imagínense transportar el petróleo en un tren, en trailers, en vez de un tubo. ¿Cuál tiene más riesgo de que algo le pase? El tubo, ¿verdad? La pipa, donde se va, o un tren, o gente manejándolo. Imagínense la cantidad de energía que se consume en un tren, en trailers, transportar el petróleo en vez de hacerlo. Exactamente en el momento que anunciaran eso, yo pienso que sería el barril de 110 a 90. Nomás por anunciarlo o hacerlo efectivo. Si bajara a 90, la gasolina se fuera de donde está ahorita, a 4.50 aquí en San Antonio, se iría a 3, tal vez, a 3.50 de volada. Aduna, saludos, profe. Yo trato de seguir todos los consejos que nos enseña y también sigo la estrella de la vida. Ok. Saludos, Aduna, Georgina, Pachuca, Andrés, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de hipoteca tengo en la casa? Revisa un estado de cuenta de los que pagas mensualmente, métete a la página, a la internet, métete a tu cuenta, revísala. Hablar del banco, ¿qué tipo de hipoteca tengo? Te van a decir. Lo que quieres, lo ideal, es una hipoteca de interés fijo. Te voy a decir si hace 30 años, 20 años, 25, 15 años. A mí me gusta la de 15 años, es la que recomiendo. Interés fijo. Lo que no quieres es interés variable. Esa es la peligrosa. Y ahorita la gente lo... A ver, vienen foreclosures. A la gente le estuvieron vendiendo variable rate. ARMS, les llaman. Va a bater la gente feo con esas. Ojalá que las alcancen a vender. Ahora va a estar más difícil venderlas. No está la compradera como estaba antes. Creo que se va a ver gente... Es una situación bien difícil. Suertudos, los que escucharon consejo financiero y le entraron a interés fijo. Porque tú llegas a un lugar y la persona trata de ganarse más comisión. Entonces te dicen, mira, esta hipoteca de los intereses han estado bajos por 10 años. Entonces, esta es la mejor porque... Y si bajan un poco más, ¿qué es donde podemos estar? Está la economía complica. Convencen a la gente porque se va a ganar más comisión. Era... Y fue un error. Los engañaron. Y ahora la gente la va a sufrir. Van a ver las noticias al rato que empiezan la tronadera de las casas por las variable rate mortgages. Las de interés, la tasa variable, interés variable. Pobre gente. Buenos días, Andrés. ¿Qué piensas de Tony Almazán? Me cae bien el Tony. He visto unos cuantos de sus videos, la verdad. Me gustaría conocerlo. Me cae bien. Veo el corazón de Tony. No he visto mucho sobre lo que recomienda. Quiero creer que muy similares, pero le escucho un corazón bien comprometido, con mucha... Se le escucha peso en sus palabras. Le escucho convicción en lo que vive. No sé que... Si somos idénticos en lo que recomendamos o hay algo de diferencias, pero me cae bien. Sí lo he visto ahí en el YouTube. Facebook users, saludos. Carlos Espíndola, Andrés Gutiérrez, Ruth Hernández, S.T.R. Sí, porque dice que ella está... Sí, dependiendo de los estados gigantescos, a veces necesitamos diferentes personas que tengan las licencias. Ruth, desde ahí te puede ayudar. Viaja Club, ok, fue la que leí. Este... Here we go. Escuchen esto. Dice la escritura del día. Más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. Cuando leí eso, dije pendenciera. ¿Qué significa? O pues que Harold tumbaburros, el diccionario, pendenciera. Una persona pelionera, provocadora, fanfarrona, bravucona o bravucón. No, aquí no se está refiriendo a él, se está refiriendo a un hombre y una mujer. Dice más, dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una mujer resiliosa y molesta, irritable, iracunda, una mujer de mal genio, pendenciera, dice ahí. Básicamente dice, es mejor vivir en el desierto solo que con una esposa tóxica. Recuerden que hablamos hace ratito de la belleza interna. de revisar tu carácter. Es lo que dice aquí. No dice, es mejor vivir sola en el desierto que con un esposo tóxico. Aquí dice, mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer irritable y de mal carácter. Es lo que dice ahí. Ahí está. ¿Hombres? Echen ojo. ¿Mujeres? Escuchen. ¿Qué más? Está muy clarito. Estaba platicando con Francisco, me dijo, Andrés, ¿cómo le hago con el dinero con mis hijos? Entonces, te estaba platicando, Francisco, hacia el final ahí ahorita del segmento anterior que nosotros de lo que tenemos presupuestado para darles a ellos ya se los damos en automático. Les abrimos una cuenta de banco, tenemos tarjeta de débito. Entonces, ya no nos han vuelto a pedir dinero, oye, dame 20 para el regalo de mi amiguito, oye, que dame para esto, que dame para el otro, oye, que me quiero comprar una blusa, oye, que me quiero comprar un pantalón. Entonces, cuando dicen un pantalón, pues ya van a la tienda y se compran su pantalón. Y hasta ahorita ninguno se ha sobregirado, el Alex, el de en medio, ha llegado así cuando a tener tres dólares, cuatro dólares. Le dije, ah, pues mi hijito, porque estás a punto de que te cobren 40 por sobregirarte. Y me gustaría que le pase para que vea las consecuencias de la mala administración. Y prefiero que le pase ahorita a los 16 que a los 26 casado y con hijos. Entonces, son dos cosas, Francisco. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros les damos ese dinero porque ya no lo íbamos a gastar en ellos de todas maneras. Y mi esposa y yo hemos puesto la responsabilidad y han cambiado cómo compran ropa. Porque antes, ¿verdad? Pues que este, ah, pues que esta. Ahora, ahora le piensan, ahora veo que agarran el pantalón y revisan el precio. Agarran la blusa y revisan el precio mi hija o mi hijo el mayor. No, no necesito ahorita más camisas. Vamos, vamos hijo, porque tenemos una camisa. No, estoy bien, me dice. Tengo suficientes camisas. Bien diferente, Francisco. Sí. Pero, por ejemplo, yo estaba haciendo ese concepto de las tres alcancías, ¿no? Sí. Sí, de más chiquitos, sí. Sí. Ajá, eso, ¿cómo lo podría adaptar a él? Eso es lo que ven. Mis alcancías son... Perdón, termina. Ajá. Mis alcancías son como de tres a seis meses primera, la segunda para invertir y la tercera al 15% en que nunca se toca, ¿no? Para... ¿Cómo lo puedo adaptar eso a él? Sí, ¿qué edad tiene tu hijo? 12. Mira, a los 12, esa es una manera nada más de... Son las tres cosas importantes que les queremos enseñar cuando ellos se ganan un dinero. Les queremos enseñar a gastar, les queremos enseñar a ahorrar y les queremos enseñar a ser generosos. Entonces, empiezan por la parte de dar. Entonces, de lo que ellos se ganaban o se ganan, era enseñarles a que... a que den, a que honren a Dios con su dinero. Segundo, pues, gastan, ahorran, perdón, y luego el tercero, pues, gastan. Entonces, es una manera de enseñar las cosas importantes de la administración. Ser generosos, ahorrar y gastar. Ya están más grandecitos, ahora tienen su propia cuenta, se ganan su propio dinerito, este... Y aparte que se ganan su dinerito, nosotros les damos eso que ya estaba presupuestado. Y hasta ahorita vamos muy bien, muy bien. Los estoy exponiendo que ellos tienen sus cuentas de 529, de fondo universitario. Este... Ahora que están ganando dinero, le estamos abriendo sus cuentas de Roth IRA. Lo que me escuchan, cuando alguien me hace esas preguntas, lo mismito. La cuenta individual, lo mismo. Ya que tenga 18, ¿no? Ya que trabaje. No, no puedes abrirlas antes. Este... Bueno, en el momento que tienen ingresos, pueden contribuir una cuenta de Roth IRA. La cuenta individual, no tienen que tener ingresos, pero para la cuenta de retiro. Y ahora el IRS no pide tantos requisitos. En otras... Si ellos andan ganando dinero cortando y arde, haciendo esto y lo otro, y si no lo declaran, mientras no sea sobre cierta cantidad, este... no más... Ellos tienen que... Si le llegan a preguntar, no, es que yo hago esto aquí en los vecinos. Pero el punto es que tienen... Hay que ser honestos. Si tienen un ingreso generado, un dinero que ellos se ganan, pueden abrir el Roth y por encima de eso una cuenta individual. Pero ahí está sobre las comisiones. Este... Nosotros no les damos dinero por darles dinero. Estamos dando lo que ya nos estábamos gastando en ellos de todas maneras. Un gusto, Francisco, platicar contigo. Gracias por la llamada. Del estado de Connecticut. Carlos, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Cómo está, maestro? Oh, pues aquí mira, más contento que un viejito con dentadura nueva. Ahora pregúntame a mí. A ver, ¿cómo andas tú, Carlos? Como la persona que va a Costco sin lunch y hay muestras de comida gratis para llenarse. No, hombre, y en todos lados, en todas las esquinas tienen así personas dando comida. Gente, mi amor, te voy a llevar al buffet. Así le dices, así le decía yo a mi esposa. Gente, te voy a llevar al buffet. A unos, a las probaditas. Bien feliz, Carlos. Oye, Andrés, ni el hot dog, ni el hot dog de unos cincuenta te echas ahí en el Costco. ¿Bueras probaditas? Buenas probaditas, sí. Ya con todas las muestras ya es suficiente. Dime, Carlos, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Pues no, para darte las gracias. De hecho, pues yo te conocí o supe de ti desde el 2020. Ok. Pero me esperé hasta ahora como para llamarte y para ver lo real que es esto y seguir tus principios y todo, pues para decirte que mi vida cambió y también pues la vida de mi esposa como matrimonio, como dices tú, si no hay problemas financieros, todo se pone bien rico en el matrimonio. ¿A poco no, Carlos? Así es. Hay que tener cuidado porque se les viene la bendición. así mismo. Bueno, ya tenemos un bebé, pero te digo, todo cambió cuando tupe cómo administrar el dinero, como dices tú, para cuando entra y después verlo para dónde va. Sí. Para decirte, pues soy de las típicas personas que vienen a este país, pues ya tengo 17 años acá. Sí. Tres años de matrimonio. Sí. Y para decirte que en dos años hice lo que no pude hacer en 15 años. Sí te lo creo, Carlos. Sí te lo creo. Sí lo he visto. Lo he escuchado bastantito y me alegra mucho por ti, por tu familia. No, no, no. Es increíble cómo se siente el hombre cuando la provisión está sana, ¿a poco no? O sea, la salud mental del hombre cuando el hombre está proveyendo bien. Exacto. Y como dices tú, el favor de Dios o la bendición de Dios pues se multiplica. ¿Qué más te da? Y creo que así es. El año pasado era el único que trabajaba y pues nosotros batallando buscando trabajo para mi esposa que ella quería como decirte necesitaba ayudarte, echarte una mano y no encontrábamos nada. Pero para no hacértelo largo cuando sentimos ya estaba trabajando y ahora pues hasta le sobran esos efectos de trabajo. Así es, Carlos. Ese es el favor de Dios sobre el que se administra bien y me da mucho gusto que me hayas llamado para platicarme tu historia. Pues te voy a decir una cosa, ¿verdad? Tienes apenas dos años viviendo esto y uno dice, no, pues ya sé lo que se siente. Ahí te va, Carlos. A como pasa más tiempo, esto se pone mejor y mejor. Va cambiando tu perspectiva, tu manera de pensar, tu manera de pensar, tu manera de vivir, de tomar decisiones. Se te hace fácil a veces negar cierto, un cliente o lo que sea, un trabajo porque andas bien, es diferente tu vida, no es solamente la parte financiera y creo que lo estás viviendo y me da mucho gusto que me hayas llamado para platicarme esto. Gracias, Andrés. Un abrazo, Carlos, para ti, para tu esposa, los felicito, estoy alegre por ustedes. Igual, pues solo déjame decirte una cosa más, ya tú eres parte de la familia sin conocerte, pero Andrés está todo el tiempo con nosotros. Ah, qué buena onda. Pues gloria a Dios por eso. ¿Sabes qué? Ahora, Carlos, tienen tarea tú y tu esposa. Ayúdenle a otros cinco matrimonios a que aprendan lo que ustedes saben ahora. Uy, está bien contento el Andrés. En serio. Mira, el Pepe Huerta, José Luis Huerta, Méndez, dice, Dennis, en base a lo que dices no le entraba, la verdad no es negocio. ¿Ok? Deja de ver de qué se trata. Liniana Díaz, yo dejé de darles todo a mis hijos cuando vi que ya no disfrutaban sus juguetes, ya nada les hacía feliz, tenían hasta repetidos y dije, no, la vida no te da todo lo que quieres, la vida, la vida no es justa, no, la vida, la vida no es justa, estoy pensando en esa frase, la vida, la vida es lo que haces de ella, puede ser, financieramente, puede ser rica sin preocupación o puede ser bien complicada cuando eres terco, chiflado, como dijo la escritura de ayer, que nomás vives por el placer. Uf, te va, pero, zangolotear la vida bien y bonito. Leo Hernández, Andrés, cuando vienes a Chicago, vamos por, por darle las fechas, traemos ahí un montón de eventos, pero vamos a tratar de tocar todas las diferentes áreas del país, las diferentes regiones, espero estar bien cerquitas de donde estén, pero uno de los primeros lugares donde quiero ir es a Chicago, Leo, así es que ahí te veo, va a ser un gusto conocerte. Oscar Patoja, Andrés, más contento que un alcohólico entrando a una cantina, sentido figurado, ahí viene Oscar, y con billetes, porque imagínate entrar a la cantina, pobre tón, pues, nomás para estar, que te estén antojando y que alguien te dé algo. Luis Hernández, presente maestro, ánimo, Suriel Uribe, Andrés, saludos de San Diego, California, Eduardo, no entro a la llamada, a veces tengo las llamadas llenas, hablo al principio, Eduardo, al principio del show, y cuando digo, hey, tengo líneas abiertas, ahí es el momento, Eduardo Cordero, saludos, profe, aquí enseñándole a mi hijo a trabajar, tiene nueve años, y me dice, me dice tú contigo Andrés, todos saludos David, que bien, saludos para tu hijo también, yo dejé Facebook user, Galdino, saludos maestro, aquí estamos bien contentos escuchando el show en vivo, gusto verte, Galdino, saludos, Daniel Emanuel, cómo se envían las estrellas, alguien que me ayude, qué buena onda ustedes, miren, no crean que no los veo, siempre reviso los videos, respondo un par de comentarios, veo quien pone las estrellitas, que es algo que puso Facebook hace como unos tres años, los años, es una manera como de mostrar apoyo a la persona que está haciendo el contenido este, este, hasta cierto punto es como mandarle un tip Andrés, por cada 100 estrellas, creo que es como 50 centavos, no sé si nosotros recibimos 50 centavos por 100 estrellas, este, tal vez Facebook manda menos o lo que sea, pero es una manera nada más de decir, órale Andrés, este, y si los veo, así es que les agradezco ustedes que ponen estrellitas, Ana Basulto, Andrés, tengo 52 años de edad y tengo por medio de mi trabajo foro 3B, donde invierto 20%, 15 Roth, 5 pre-tax, que me recomiendan, si tienes menos de 50 años, ponlo todo pre-tax, perdón, ponlo todo Roth, I'm sorry, ponlo todo after-tax, no, bueno, algo es porque a veces están las tres opciones, están pre-tax, after-tax y Roth, el after-tax es después de impuestos como el Roth, pero no crece libre de impuestos, debes impuestos en la ganancia, si tienes el Roth, que ya vi que sí tienes, ahí es donde debe estar todo tu dinero, oh, perdón, tengo 52 años, oh, perdón, 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 Ana, I'm sorry, ahí estaba tu edad, invierto el 20%, 15 Roth, si lo vienes haciendo así, síguele, si ya tienes un año, dos años, tres años, cinco años, entonces tú ya venías con ese ritmo, continúa, no estás empezando, síguele así, 15 y 5, estás bien, ahora Campos, para comprar una segunda casa, necesito dar el 20% de edad, normalmente sí, porque la segunda casa se considera una propiedad de inversión, el riesgo para el banco de que dejes de pagar es mayor, pero cuando la gente da un enganche el 20% nunca dejan de pagar, es muy raro, por eso piden un 20% cuando es inversión, cuando es casa para uso residencial, hasta el 3.5, con un FHA, no me gusta el FHA, me gusta más el convencional, con el 5%, que es muy poquita la diferencia del enganche, porque te puedes quitar el PMI, Leticia García, así es, mi hijo solo compra lo necesario, lo demás lo ahorra, es un joven responsable, con una meta puesta, le doy la honra y la gloria a Dios por darme un buen hijo, te apoyo con eso Leticia, yo también, gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso, Saúl Galdamés, buenas tardes Andrés, qué tan buenos es el seguro de vida, Primera, que me ofrecen 100,000, 90 por mí, por mí, mi esposa, 15 por cada niño, es bueno, porque es el seguro a término, el seguro a término, en el precio, es muy similar, entre muchas compañías, si hay diferencia, o sea, si puede haber diferencia, de un 30, un 20% entre uno y otro, cuando vamos con una agencia independiente, pero te van a recordar el seguro a término, yo no soy muy fan, de comprar pólizas, y por 15, por cada niño, por 61 al mes, y la mitad por 40, no recomiendo tanto dinero, una póliza en los niños, este, eso puede ser nomás un rider, es algo adicional, en una de las pólizas de ustedes, o la de tu esposa, que por 5, 6 dólares al mes, cubre a todos los niños, por una cantidad, para cubrir costos de entierro, en el caso de una tragedia, entonces, a mí no me gusta, que estén pagando tanto por seguros, o sea, compramos solamente, los seguros necesarios, que el fondo de emergencia, no alcanza a cubrir, todo lo que alcanza a cubrir, el fondo de emergencia, lo ocurre con el fondo de emergencia, si tuvieras un fondo de emergencia, antes tengo 30 mil dólares, ni necesitas el rider de los niños, porque, los costos de un entierro hoy en día, yo sé que es difícil hablar de esto, pero no estamos tocando el tema, porque es un tema real, una tragedia que puede suceder, te cuesta 5, 6, 7 mil, 10 mil dólares, no cambia nada en tu vida, con un fondo de emergencia, y es muy poco probable, el que si es muy importante, es en ti Saúl, si tú eres el proveedor de la casa, en ti y en tu esposa, también una póliza más pequeña, compáralo con seguros, tú tú sabes, si te puedes ahorrar 30 dólares al mes, ahorratelos, Irene Gómez, y aprendimos a administrar el dinero, para que nos alcanzara, para la quincena, ok, y te le doy otra parte, aquí está, mi papá nos empezó, a dar el dinero, para el transporte escolar, público, por quincena, cuando empezamos la secundaria, en México, si nos alcanzaba, teníamos que irnos, si no nos alcanzaba, teníamos que irnos caminando, caminamos unos días, y aprendimos a administrar el dinero, que no nos alcanzaba, que buena lección, porque nomás te pasa una o dos veces, y después no te vuelve a pasar, a menos que te quieras comprar algo, y dices, bueno ni modo, me voy a sacrificar, estar caminando a la secu, para, este, porque me voy a comprar esto, pero no, nomás te pasa una vez, por eso, si quiero que a mi hijo, es un poquito el que es más gastón, mi hija ya le, mi hija también ya cambió, ella apenas tiene 13, se cumple 14 el próximo mes, y la veía así media desorganizadita, cuando le empezamos a dar ese dinerito a ella, este, y luego lo que se gana a ella, cuando le hace cositas y le pago, lo que recibe así de cumpleaños y navidad, ahora ella mantiene una buena cantidad en su cuenta, este, el de en medio es el que todavía se le baja la cuenta, y, no estoy deseando que se sobregire, pero quiero que, o sea, ojalá que, que diga, no, no me gustan traer mi cuenta, nosotros ya, ya le, tienen como que sus topes, como que no les gusta ya ver sus cuentas por debajo de mil, el mayor no le gusta ver su cuenta por debajo de, como cinco mil, este, como que ya cambió su mente, Genaro Ramos, lo peor es una persona que se cree religiosa, hasta trabaja para la radio santísima dando consejos a la gente que llama, pero toda su vida se ha pasado haciendo fraude, a sección 8, los fraudes para arreglar documentos, se dedicó a pasar gente ilegal, ese tipo de gente tóxica, que al final se arruina su vida, en serio, Genaro, no, pues no, no lo dudo, este, bueno, el section 8, es que, bueno, ¿qué piensas de una persona sin importar su fe o no fe o falta de fe, que está en necesidad y que reciba el section 8? que a mí no se me hace bien cuando hay una persona físicamente hábil que puede trabajar, que te ayuden por seis meses, órale, te caíste el caballo, vas para arriba, levántate, esto se va a acabar, pero que te sigan dando section 8 a tu vida, a mí no me gusta, se me hace, se me hace, es una, es un semillero de, de holgazanes, yo no creo que nadie lo vea bien, no solamente la gente que está, los holgazanes que están recibiendo, pero, ¿por qué lo hace? ¿por qué? ¿por qué lo haría el gobierno? ¿por qué genera votos? Mira, él te lo quiere quitar, vota por mí, yo te voy a seguir dando, porque ni los mismos políticos creen en eso, Karime Terraza Andrés, hace unos días tuve un accidente de carro, gracias a Dios estamos bien, pero mi carro quedó todo desbaratado, de enfrente, yo solo tengo la seguranza básica, la que le cubre a la otra persona, y sinceramente fue mi culpa, no sé si me conviene arreglar mi carro, comprar otro, pero no tengo dinero cash, y no quiero echarme una deuda encima, tenemos una Suburban, que la he estado usando, pero gasta demasiada gasolina, no sé qué hacer, ¿qué me recomiendas? Síguele con la Suburban, porque es más económico gastar, 50 dólares más por semana en gasolina, este, obvio, no te voy a echar una deuda encima de un pago de carro, entonces ahorita urge, y deberías tener Karime, tu fondo de emergencia, no lo tienen, entonces, síguele con la Suburban, van a gastar un, otra cosa, véndela a Suburban, a ver quién la compra ahorita, pero siempre hay familias que ocupan un carro grande, y cómprate un carro pequeño, véndela a Suburban, cámbiala, aunque el carro pequeño tenga más millas, y esté más usadito, lo que sea, vas a traer un carrito que, cualquier carrito chiquito te da, 35 millas por galón, el consumo de gasolina es muy poquito, hasta un híbrido muy viejito, que te dé hasta 50 millas por galón, entonces, eso es lo que puedes hacer, síguele con la Suburban, junta el fondo de emergencia, y repara el carro, vende el carro así como está, junta el fondo de emergencia, venda Suburban, cuando juntes y compras un carro nuevo, el chiste es que vas a tener que ahorrar, de todas maneras, la opción que sea, Patricia Algado, ha sido más claro, no seamos mujeres goteras, esa es otra palabra que también usa Dios, para una mujer tóxica, como una gotera, como tener en la casa, podrías ver la tele viendo la gotera, podrías comer viendo la gotera, podrías dormir sabiendo que hay una gotera, las compara como tener una gotera en la casa, es una decisión que una toma Patricia, hay unas escrituras muy bonitas, en el libro de Efesios, sobre lo que es el matrimonio, las personas que no saben, dicen no, no, dice que la mujer se sujeta, léela, léela completa, léela, y sujetarse es como apoyar la misión de la familia, este, lee primera, que es donde estaba leyendo ahorita, en la que leí ahorita, no, lee este, oh, les iba a leer otra escritura, fíjense lo que dice aquí, les iba a leer esta, pero, también tenía esa, fíjense lo que dice aquí en primera de Pedro 3, el 3 al 4, dice que la belleza, hablando, porque estuve hablando de belleza interna hoy, y lo debería haber mencionado en el segmento, y eso me pasó, fíjense lo que dice, que la belleza de ustedes, no sea la externa, que consiste en adornos tales, como peinados ostentosos, joyas de oro, y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede, lo íntimo del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios, y para tu marido, fíjate lo, lo que dice, Dios, las voy a volver a leer, porque creo que, vale la pena escucharla, este, que la belleza de ustedes, hablando de la mujer, no sea la externa, no, no estoy diciendo que te descuides físicamente, no estoy diciendo, ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está tu mente? ¿dónde está tu prioridad? Ahí andas por fuera con, garras de lino, y muy fino, y lo que sea, pero con la cara fea, arrugada, este, y no digo de fea, de persona, fea, sino por la, o sea, tóxica, es lo que quise decir, que la belleza de ustedes, no sea la externa, que consiste en adornos, tales como peinados, sustentosos, joyas de oro, y vestidos lujosos, ¿está Dios en contra de eso? No, Dios no tiene nada en contra, de tus vestidos bonitos, o tus, me está diciendo, que su belleza, sea más bien, la incorruptible, la que procede, de lo íntimo, del corazón, y consiste en un espíritu, suave, y apacible, esta sí que tiene mucho valor, Google, y usted en Diga Andrés, quiero comprar casa con Etín, y me dicen, que tengo que dar el 30%, donde la verdad es esto, ese banco en particular, para prestarte con Etín, pide el 30%, ve a mi página, andrésgutierrez.com, ahí tengo un servicio, donde tengo personas, que te ayudan con las hipotecas, y el, 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 depósito, en el depósito, este, ¿cómo se dice? El enganche, el enganche, puede ser hasta como el 10%, ahora si tienes el 30%, pues bueno, no te afecta en lo absoluto, ¿verdad? Pero si te hace pesado, me manita decir, con otro banco, que preste con Etín, y las personas que recomiendo, son muy lindas, ellos te ayudan con un enganche menor, si te queda muy lejos el 30%, Jasmine, maravilla, hice los cálculos, y solo quedará limpio, mil al mes, ok, entendí Denise, Nora Campos, para comprar una segunda casa, necesito darle el 20% de down, ya la leí, y es la respuesta es sí, es una casa de inversión, bendiciones, disculpe, ¿cómo diezmar de una propiedad que vendimos? Ok, si quieres la instrucción directa, es que tú honras a Dios con un incremento que tengas, cuando tú vendes la casa, tú no tienes un incremento de la casa, porque tú la casa te costó 100, le metiste 50, la vendiste en 200, tu incremento es de 50, en ese ejemplo de 50 mil, si quieres dar un diezmo al Señor, le das 5 mil dólares, pero contento de hacerlo, Señor, muchas gracias por la bendición, muchas gracias por todo, y lo hacemos con alegría, salud desde Panamá, ¿qué tal? Andrés, tú recomiendas el interés compuesto, interés compuesto, no más significa que ganas interés o un interés, no es ningún producto, si te topaste con alguien en TikTok, hablando de interés compuesto, te es muy probable que te quiere vender un seguro de vida, no te están recomendando, no hay una tal cuenta de interés compuesto, un 401k, un IRA, tener una casa, que sube de valor, un terreno, que compras tú por 10, en 20 años lo vendes por 30, es interés compuesto, porque ganó interés sobre interés, bueno, subió de valor sin que pagaras nada hasta el día que vendes, eso es interés compuesto, interés compuesto no es ninguna cuenta, no es ninguna inversión, es nada más el hecho de que tengas un dinero que está generando interés, tenías mil dólares, si ganara el 10%, pues ahora tienes mil cien, el siguiente año ganas 10% sobre los mil, y sobre los cien que tenías, y luego tienes mil doscientos diez, entonces cuando tengas, el otro año vas a ganar 10% sobre los mil, los cien que habías ganado, y los otros ciento diez que ya tenías, entonces va ganando interés sobre interés, pero no existe, tú no vas a abrir una cuenta que se llama interés compuesto, cualquier cuenta que esté ganando interés, y no esté pagando impuestos cada año sobre la ganancia, es interés compuesto, ojo con quien estás escuchando, de quien estás escuchando eso, quieren vender un seguro de vida, es muy probable con ahorros, gas en Texas, ¿dónde vives? en San Antonio, dice Aurelia Ramos, escuchen tóxicas, ¿habrá tóxicas aquí escuchando show Andrés Gutiérrez? No creo, este es un show de crecimiento personal, es un show que te reta, es un show de responsabilidad personal, no le caería yo muy gordo, a una tóxica, hay alguien aquí que levanté la mano y dice Andrés, yo me consideraba tóxica, ha habido un cambio en mi carácter, no por esto, pero no sé, habrá una mujer que admite que es tóxica, y no, y estamos hablando de las mujeres, pues un día hablamos de los hombres, los hombres también tenemos nuestros rollos, ¿a poco no? Estuvo bonita la escritura de hoy, muy directa, Linche Viewer, Andrés recomienda seguir con 401k, ahora que el Bitcoin está bajando, sería bueno invertir poco dinero arriba, de 401k y otras inversiones, otra cosa, conoces Brian Preston de YouTube, The Money Guy, tal vez me he echado un par de videos de él, no he visto mucho, yo te diría, síguele con el 401k, si le quieres meter algo especulativo, como el Bitcoin, donde anda ahorita, ya hubo momentos por debajo de 20, dale, recuerda que hasta un 20% podemos meter especulativo, no más de 10 en una sola cosa, pero síguele con el 401k, así como está, ya merito, salen todas las víctimas, me voy al Sahara, dice Raúl Portillo, imagínate vivir en el desierto solo, según Dios, vivir en el desierto solo, solo en el calor, en el sol, en la arena, es mejor que estar con una tóxica, y de esas abundan, dice Elio, Martina Shodio, escucha a Antonio Almazán cada semana, qué buena onda Martina, que estás echándole, echándole a la cabeza, aprendiendo, disfrutándole aprender de finanzas, creo que el Tony es buen maestro, no, no he visto suficiente para saber si alineamos en todo, pues tú dime Martina, alineamos en todo, o hay algo diferente, puedes hablar sobre refinanciar convencional el FHA, si vas a refinanciar algo en convencional, ¿por qué? porque en el convencional, si tienes menos del 20% de equity, vas a poder quitarte el seguro de hipoteca, con el FHA y no, David Cordero, saludos profe, aquí enseñándole a mi hijo a trabajar, tiene nueve años, ok, fue la que leí ahorita, un par de minutos más, en I gotta go, Aldo, ¿cómo desde la antigüedad hay tóxicas? siempre han existido, Aldo, siempre, si no, no estuviera ahí, escrito eso hace miles de años, le damos todo lo que no tuvimos a los hijos, y al rato ya nada los llena, es cuando entran a las adicciones, porque la vida se les hace aburrida, la vida no te da todo lo que tú crees que te mereces, very true, es una buena lección para todos los padres, porque todos los padres es lo que queremos hacer, no queremos que ellos la pasen como nosotros la pasamos, queremos que la tengan más suave, queremos que no la sufran, pero ahí la, ahí es donde metemos la patota, no hay que meter la patota, Rosy Ríos, saludos Andrés, es recomendable poner dinero a plazo, tengo 50 mil, necesito invertirlos, ya tengo 5 años, ponerlos a plazo en una credit union, en un banco no es una inversión, es una cuenta de depósito, es como poner una cuenta de ahorro, no es suficiente, solo hasta la inflación de ANS, que era muy poca, es mayor que lo que pagan las cuentas a plazo, no Rosy, eso no es una inversión, eso será con un financial advisor, para poner una verdadera inversión, donde el dinero sí va a crecer, si te comparo la diferencia, entre una cuenta a plazo, que históricamente han generado como un 4%, no han pagado eso en 10 años, con un fondo de inversión, a pesar de las altas y las bajas, es la diferencia, es como si te hablara en pisos, un edificio de pisos, y este ejemplo lo pongo en las conferencias en vivo, cuando hablo de qué pasa con 10 mil dólares invertidos, a este retorno, o al 4%, que no parece como que es mucho, pero la diferencia sería como un edificio, una casa de un piso, un edificio de un piso, y un edificio de 60 pisos, a plazo muy largo, de 50 pisos, esa es la diferencia, les he puesto aquí los números, cuando les digo, esa es la diferencia, porque hay gente, gente que ahorran toda su vida, y se ahorran y no, básicamente no tienen para retirarse, y la gente que se jubila con varios millones de dólares, entonces, en el banco, eso no, le llamaron inversión, porque el muchachito que te lo mencionó, gana comisión, porque el banco le gusta tener dinero a plazo, va a dejar aquí el dinero por 12 meses, y te va a pagar el 2%, el 3%, el 1.8%, una cosa así, entonces ellos toman el dinero tuyo, del 2%, y se lo venden, se lo prestan aquí el menso, para un carro al 15, una gila, con una hipoteca, una tarjeta, whatever, es lo que se dedica el banco, a prestar dinero, toma el dinero de los que tenemos ahorros, y se lo presta la gente que, que quieren pagar interés, Rosa Torres Andrés, ¿cómo saber que una mujer es tóxica? No te escuché, lo leí en varias versiones, pero una mujer, es en la escritura, en diferentes versiones, problemática, regañona, de mal genio, busca pleitos, una mujer que se queja, de mal carácter, una mujer rencillosa, molesta, mujer irritable, pelionera, iracunda, esas son las diferentes palabras, que usan las diferentes versiones, pero pues, no tienes una idea, de lo que es una mujer tóxica, celosa, hay momentos, de verdad que vas a decir, anda de idiota, el menso aquel de idiota, haciendo tonteras, a cualquier persona, le causaría celos, le causaría coraje, pero, celos innecesarios, no más torturarte la vida, tóxica, a los hombres les gustan las tóxicas, será Beatriz, a mí no me interesa una tóxica, pero en lo absoluto, lidiando como si fuera, una niñita, una jovencita, tal vez a unos a mí no, Juan Reséndez, so a ti no te gusta, invertir en carros nuevos, es mejor quedarte con carro viejo, te pregunto, y tú que carro manejas, cálmate Juan, primero que todo, nadie invierte en carros nuevos, tú gastas en carros nuevos, un carro nuevo, jamás es una inversión, ok, entonces no le llames inversión, a algo que es una pérdida, ok, entonces ya aclaramos, que los carros son una pérdida, yo no tengo carros viejos, yo tengo los carros, que a mí me gustan, el último que compré, es un Lexus, es un Lexus GS, F-Sport, azul, con un interior de baqueta, bien bonito, me costó como treinta y pico mil de dólares, lo compré en efectivo, that's it, y es mi carro, y lo ando disfrutando con mucho gusto, si tienes una idea, este, traigo ganas de un Corvette, tal vez en unos meses, me ven con un Corvette, porque quiero un Corvette, y me lo voy a comprar nuevo, no lo he mandado a pedir, en eso ando, este, lo puedo comprar en efectivo el carro, no va a pasar nada en mi vida financiera, que me compre un carro nuevo, este, no cambia nada en mi vida, absolutamente nada, no pongo dinero en cosas que bajan de valor, ahora si lo hago, si lo, todos mis carros, todos los carros bajan de valor, todos los carros, en unos carros he ganado dinero, porque conozco el negocio de los carros, y cambio de carro seguido, cambiaba de carro seguido, ya casi ya no, este, cambiaba de carro muy seguido, porque siempre traía como que el negocio de los carros, porque siempre me ha gustado, pero no inviertes, ok Juan, nomás para que, si venías con mucho filo, para que sepas por donde vengo, no estoy en contra de un carro nuevo, si vales un millón de dólares, ¿por qué un millón Andrés? porque está poniendo mucho dinero en cosas que bajan de valor, pero si vales un millón, el crecimiento de tu patrimonio, es mayor que la pérdida tomas en el carro, si tú no vales un millón, y compras un carro nuevo, por eso la gente está pobre, porque ponen mucho dinero en cosas que bajan de valor, las money markets son líquidas, sí, es como una cuenta, es como un CD, paga lo que paga un CD, pero restringen un poquito las salidas, porque no es como una cuenta de cheques, entonces puedes tener, tres transacciones al mes, cinco transacciones, te limitan un par de transacciones, cinco o tres transacciones al mes, nunca lo ocupas casi, tengo mucho tiempo no tocar mi fondo de emergencia, porque se nos acumula también el dinero, como vivimos por debajo de lo que ganamos, aunque tenemos nuestro presupuesto, se está acumulando el dinero continuamente en nuestra cuenta de cheques, y de repente compramos algo, entonces no ha habido hasta ahorita un gasto súper fuerte, cuando digo un gasto súper fuerte, hemos hecho unas remuneraciones en la casa, pero no salieron de la cuenta de cheques, salieron de los ahorros, y no es una emergencia, no salió del fondo de emergencia, ok, I gotta go, que es un CD, José Aguilar, en los bancos te ofrecen una cuenta, que se llama un certificate of deposit, certificado de depósito, literalmente te dengan un papelito que dice, certificamos que esta persona depositó 10 mil dólares, en esta fecha, y le vamos a pagar este interés por los próximos 12 meses, en México las consideramos como una cuenta a plazo, hoy en México te dicen, mira, plazo es inversión, no es inversión, pero vamos a poner su dinero aquí, a 24 meses, y le vamos a pagar tanto de interés, no es una, no es una, no es una inversión, ok, una cuenta a plazo, una cuenta de banco, que paga un poquito más que una cuenta de ahorros, es que las franquicias de limpieza son un fraude, no, hay unas buenas, hay unas que no son tan buenas, cuando compras carro financiado, es igual que una casa, le mandas al principal, y te liberas del interés, si, te estarías en el pasito 2, una casa la pagamos rápido en el pasito 6, un carro en el pasito 2, o le aseguro comprar American Life Term, 30 años, tengo un PEW de los 81 mensuales, a 30 años, es bueno, tus hijos están recién nacidos, tal vez, si tus hijos, el más chiquito tiene 12 años, 30 años, hasta los 42, vas a tener seguro de término, para entonces, vas a tener tu casa pagada, vas a haber invertido, tal vez no necesitas de 30 años, estás pagando mucho en tu seguro, platica con alguien de seguros tutus, para que tengas una plática diferente, y pongan el seguro de acuerdo a lo que necesitas, si te puedes ahorrar dinero en el seguro, pero está tu familia protegida, save the money, ahorrate el dinero, donde recomiendas poner 20 mil, una cuenta de inversión, si no es el fondo de emergencia, los consejos que das, es para gente como yo, que quiere crecer financieramente, y tú ya estás a un nivel financiero, que ya te le puedes dar tus lujos, aquí hay un montón de gente, que se puede dar esos lujos, no escuchaste a ese señor, que habló hace ratito con 105, que tal si me hubiera dicho, Andrés me quiero comprar un Corvette, ¿cuánto te va a costar? un ejemplo, 80 mil, ¿en qué debe? nomás en mi caso, ¿qué tienes de inversión? tengo cuentas de inversión, tengo casas de renta, mi negocio tiene más de 100 mil dólares en ahorros, cómprate el carro, cómprate la Harley, vete de vacaciones, cómprale el anillo de 10 mil dólares a tu esposa, váyense a Europa, whatever, están viviendo, o sea, están viviendo con orden financiero, está el dinero para hacerlo, ¿cuándo me han escuchado, este, no, no te puedes comprar, eh, un carro bonito, este, lo que sea, si estás fregado, no tienes que andar comprando un carro bonito, tienes que comprar un carro, de acuerdo con el dinero que tengas, ¿right? no, no, no es sentido común, una pregunta, tú, ¿qué opinas de Alex Sol, con inversiones en bonanza global? no sé quién es Alex Sol, no sé qué son inversiones en bonanza global, ¿no es bueno ahorrar aquí, o en nuestros países? aquí Emma, no en tu país, ahorra aquí, Frankie Gutiérrez en California, ahora tienen más derechos los criminales que las víctimas, ya hasta les tapan las caras, ¿cómo vamos a identificar los que hacen algo mal? no te creo, la pena de muerte detiene un poco los crímenes, les tapan la cara, ¿qué para que luego en el futuro no les causemos un daño? van al revés, Víctor Orizaga, saludos desde México, ¿por dónde empiezo yo para aprender todo de finanzas? aquí, Merito, Victoria, perdón, este, ponte a ver un montón de shows, un montón de videos, esto te va a hacer sentido común de volar, todo lo que enseño aquí aplica en México, cuando me escucho, lo único que va a cambiar es que en el pasito uno, en vez de mil dólares, recomiendo cinco mil pesos, si me escuchas hablar de una cuenta de retiro, en México también existen, pero esos van a venir después, Victoria, pero todos los pasitos, todo lo que enseño, mi libro, todo, porque son principios, ¿ok? no dejes que algo que yo menciono, ah, eso, no, todo aplica, este, obvio, en pesos es diferente, lo único que cambia es el pasito uno, que no son mil dólares, en el pasito uno son cinco mil pesos, todo lo demás es idéntico, hablando de carros, yo tengo mi Range Rover Sport Supercharged, dos combis en México, pero casi siempre manejo mi Toyota Sienna, viejita 2001, es la que más manejo para llevarles ropa, zapatos a mis hijos en México, para mí la comunidad de mi familia es más importante que los lujos, gracias Andrés, que perrón, una camioneta que me encanta, este, no, yo soy más de carros, que de, que de SUVs, no estoy en contra, si me antoja una, un vehículo un poquito más alto, pero, ahorita sigo siendo car guy, me gustan más los carros, que las SUVs, pero hay muchas que me gustan, las SUVs, mi hermano tiene una de las Mercedes grandes, la, la GL creo que es, la GL, una vez, cuando estábamos en Los Ángeles, Pepe nos anduvo, fue por nosotros al aeropuerto, tuvimos una conferencia, y nos anduvo llevando, él también tiene una Mercedes, una GL, me gusta la GL, me gusta la BMW, me encanta la Range Rover, este, me gusta la Expedition, de Ford, mi hermano tiene una Link Navigator, este, también me gusta, este, pero hoy también me gustan, me gustan más los carros, a mí en particular, me gusta más el carro, I gotta go, I really gotta go, los dejo con esto, cuida tu salud, más importante, cuida tu dinero, más importante, cuida tu familia, pero ante todo, cuida tu corazón, que dé el mano a la vida, que tengan un día increíble, pásenla bonito, los quiero mucho, echenle ganas, Dios los bendiga.